¡Ahora sí! Todos los corazones a ellas cantan con emoción Florecitas, de las más lindas Juntamos todos con ilusión para ofrecer a nuestra madre La Virgen de la Concepción, patrona de Chupipampán Juntamos todos con ilusión para ofrecer a nuestra madre La Virgen de la Concepción, patrona de Chupipampán Luego la fiesta, comienza y la entrada Con las frisperas y sus japos para tomar la dulce viana Desde el día a la medianoche, calor de gallina y quemado Al otro día, sigue el fongorio Presenta corrida de poros, donde se come el queso a loco Los chicharrones y los puyes con sus vinos de chonca Presenta corrida de toros, donde se come el queso a loco Los chicharrones y los puyes con sus vinos de chonca Los chicharrones y los puyes con sus vinos de chonca Subtitulado por Juntas